Música Recuérdate de una vez No olvides las palabras Las hemos repetido tanto Que ahora ya ni las usamos Nos empeñamos en culparnos siempre Si no eres tú quien culpa soy yo Y verdaderamente lo importante Lo dejamos para perder el tiempo los dos Después o tú y yo nos llamamos Para decirnos que nos sentimos De manera nuestra la intención de vivir Y de nuevo como bobos comenzamos Acuérdate de cada vez No olvides las palabras Las hemos repetido tanto Que ahora ya ni las usamos Se convirtió todo en una rutina estúpida No somos capaces de organizar el amor El amor solo se organiza si existe Y parece que nosotros dos lo olvidamos Te voy a proponer una sola cosa No más tontería no nos queda tiempo No nos aclaramos los dos al momento No nos aclaramos los dos al momento No nos aclaramos los dos al momento Que ahora ya ni las usamos Acuérdate de cada vez No olvides las palabras Las hemos repetido tanto Que ahora ya ni las usamos Que ahora ya ni las usamos No nos aclaramos los tres No nos aclaramos Que ahora ya ni las usamos Tras la próxima audiencia